A miles de kilómetros del conflicto que enfrenta sus pueblos, estos niños israelíes y palestinos piensan hoy solo en la paz y en el deporte. Están invitados por la Fundación Real Madrid dentro de su programa Escuelas de Fútbol Unidas para la Paz. Este miércoles han visitado la ciudad deportiva del club, en las afueras de la capital. Como anfitriones, el presidente Vicente Boluda y el capitán del primer equipo Raúl González. Todos juntos han plantado un olivo, símbolo de la paz, y han lanzado globos blancos después de una cuenta atrás en árabe y en hebreo. Luego, intercambio de regalos, autógrafos y fotografías para no olvidar el viaje. El proyecto Escuelas de Fútbol para la Paz acoge a 240 niños en Jerusalén, Ramala y otras ciudades de la zona. Fomenta el acercamiento a través de los jóvenes, de sus familias y comunidades, combinando deporte y educación. Estos pequeños volverán a casa a final de semana. ¡Gracias!